¡Suscríbete al canal! 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 cuando nuestras piernas y nuestros brazos no soporten en el pretal el chicoteo del último reparo. La gente, los ganaderos y la música, callen por un momento y nos llames contigo allá donde estarán las tardes de gloria y triunfo para nosotros. Y nos diga, Señor, fuera gente, funde capas, vengan los cabezales, mis valiantes, que tu monta la ha dado por buena, en el nombre ese de Dios, el aplauso de este público y que toquen la banda. Que se venga por la vía y la puerta del moral tenga lisa la maquilla. Amárrese los cinturones, ya cayó el primer tono, mirenlo, se llama mercenario, ahí estamos, buenas y señores, mucha atención. ¡Gracias! 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 Aquí está la primera de la tarde, todo el llamado mercenario. ¡Gracias! Y a la vez saludo el compa Sergio Pérez, del periquino a la actitud. Acá de este lado dice el compa, bueno, pero allá en Los Ángeles sí llegan las flores. En fábrica del revaro, rechó la morgen del señor Santiago Pelayo Lluvio. Eso, ok. Dale. Y nos vamos al siguiente. Saludos para David Sergio Pérez, del Meritito. Saludos para David Sergio Pérez, del Meritito. Luis Henry Vini los espera, señoras y señores, ahí está la invitación, esperen y escuchen más publicidad a través de las redes sociales. Se refresca también con aguas de sabores, aguas de botella, así como la cerveza siendo mayor de 21 años, ya no sabe, la puede consumir con sus boletos antes de las 6, para las 6.30, cámbienlo. Listo, señoras y señores, desde la tarde suficientes de los Reyes de América de Cristian Juárez, se trata de Mario González, ahí en el toro se llama el jefe de la manada. Rancho de agua, puerta, madre de María Purísima, ya le recorrió la escuela, se hizo hacia abajo, ya volvió una mano, ya volvió la otra, ya se cambió, se cambió la curada y el despastadoro. Aquí le vamos a apostar, el amigo de apuesta y aquí le agarramos, así es allá donde es mi amigo Valdemar Mejía. Todo listo, señoras y señores, vamos a ver, este toro está tratando de acomodar el cajón, a chance de una melodía, al parecer, échale maestro de la banda. A la raza de Oaxaca, en su zona de Vega, Oaxaca, no traía de Ceballa, ahora, a unos a la que sigue, no se la ve en el siguiente toro de la tarde, va con el cristal de grasa. Ahora sí, eso, ay, 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 puerta, caborada, es aquí, con la ciudad, mira más, aquí está la curada, aquí está este toro, cuidado con ese camisón, aquí está este quinecazo, este es el cuate, el cuate de Villa Juárez, se va, se va, se fue, ayúdenlo, ayúdenlo entre la polmadera. ¡Va, arriba! 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 ¡Eso! Vámonos en la monta, señores de la banda, técnico, al de saber de qué se trata, es un técnico. Se llama el virus, el virus, el virus de Chicago ¡Soporta! Aquí está el reparo, señoras y señores Aquí está el virus, el virus, el virus El virus de Chicago ¡Échenle aplauso! ¡Échenle aplauso! Ahí sigue la cobaya Ahí sigue el reparo ¡Sigue la cobaya! ¡Sanárrate un tacho! ¡Sanárrate un tacho! ¡Sanárrate un tacho! ¡Sanárrate un tacho! ¡Sanárate un tacho! ¡Échenle a este tacho! ¡Échenle a este tacho! ¡Bastante de esperar los cabezales! ¡Sancrata un tacho! ¡Y piensa que si no te lo buceo! ¡Élostra esta grita! ¡Se lloran y señores! ¡Oye, oye! a tanto de cruzar la pierna y se baja que le brinda su aplauso señoras y señores espectáculo para ustedes señoras y señores ahí está ¡aparta muchachos! ¡agárrense! ¡miren una y lo llevan! ¡a los dos brazos! ¡se empieza el radio! ¡y ahí está el cliente! ¡está luchando peleando con los lobos de este corazón que se llama el Padre Chepa señoras y señores ¡miren más! ahí está la jugada para ustedes en esta tarde maravillosa a donde está el remparo de esta galería ¡eso de... ahí lo vemos van a caer los cabezales para que venga la bajada ¡ay! le pide el primero le pide el segundo y le pide el pelón parece que va a cruzar también a este pinete ahí lo vemos señoras y señores un pinete como es Juanjo Ferreño viene a hacer la bajada aquí es mi maqueda y ahí le brinda su aplauso al público ¡sí señor! ¡eso! 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 ¡iso! hubivo Tiene el pelo cuando va contigo El pelo mugroso Aunque vivo solo Digo solo Saludos para Don Juanito y Doña Irma Vamos con el siguiente toro Se llama El Delicioso Con todo lo que nos manda la ganadería De la banca, de la banca De la banca, de la banca Se llama El Delicioso Se llama El Delicioso Señoras y señores Maestro de la banca Ay, ay, ay Ahora si viene a ponerlo Es ponerlo Ahí lo tenemos Mira nada más Cuarta y cuarta Y se abre la puerta Ay, se va Ayúdenlo, por favor Ayúdenlo, ayúdenlo Siempre en la puerta Ayúdenlo, ayúdenlo En la puerta de tu mamá Pero eres mujer No nada más Vamos poniendo la velocidad Al reparo Con todo el jinete Que hacen el nombre Del padre, del hijo La Virgen del Valle Que nada nos falle Al reparo Del padre, del padre Y ayúdenlo Resulta en la grana Calisco Aquí está este Quieres de Vamos a ver Cómo es un gran El que está Ahí lo tenemos Maseca, maseca Segundo Nos estábucha Encárrate Épa Y ahí se fue Quítense lo mejor Quítense lo mejor Quítense lo mejor El barro Vamos a ver ¡Vamos! 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 ¡Listo el coro, señores y señores! ¡Vámonos en la que sigue! Ahí está el siguiente coro, se llama Caray Chumobalón. Brinda 500 a la queda, este amigo que se llama... ¡De Caray Guardiola! ¡Viva la vez, papá! Si no es mucha la molestia, ya que están ahí... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y en escala de tubular! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡De la gran de Calixto! ¡Para ustedes, en las tierras de San Luis, California! ¡Agárrate, muchacho! ¡Ahí está! ¡Ahí está el retardo! ¡Viene más! ¡Ahí tenemos al caroncho! ¡Vájajajajaj! ¡Ven, quíntenselo, quíntenselo! ¡Ay, de María Purísima, señores! ¡Cuidado, cuidado! Ahora sí, más y más. ¡Vamos! 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 Díganme a la de tres, ¿quién estará cantando en ese escenario, señor? Saludos, amigos. Que nos regale un son que alegre el corazón del ingeniero, ya se lo sabe, con Patricia. ¡Rosa de Oaxaca! Eso es todo, chica. ¡Ese es el que nos ha pedido regalarnos un sonrecito! ¡El toro está listo! ¡Ya está pidiendo el son que esté laio y un niño! ¡Ahí lo tenemos, está bien! ¡Cállate, muchachos, ya ya! ¡Ahí está el país de Jalisco, se le cayó el toro! ¡Cuidado, ayúdenlo! ¡Ay, mi cobertura! ¡Qué brazo! ¡Ahí estamos! ¡Y ahí le da un saludo para toda la gente que le gusta el Jalisteo ranchero! ¡Y arriba un clan Jalisco, mi compa! ¡Ah! En todo México entero hay valientes jinetes que saben montar Montan en todos salvajes y a ninguno nunca se le han de rajar Pero hay un ganadero que con su doriada los va a desafiar Este rancho de la faque de Sergio Pelayo muy cerca de Aután Desde el rancho de la faque, cerca de Aután de Navarro Tiene tumbando el jinete en los foros de arranque de Sergio Pelayo ¡Ay, qué caray! Que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída ¡Ay, qué caray! ¡Qué elegante se mira a don Sergio! Que si el jinete se queda en vez de mojarse con unos dientes Les premia su esfuerzo ¡Y ahí le va compa Sergio Pelayo! ¡Y arriba el rancho el agua que viejo! ¡Que es la llano grande! En su cajón de reparo la virgen de Talfa se puede mirar Es la linda virgencita que en todo momento nos ha de cuidar La fábrica de reparo así la conocen en muchos lugares Porque tiene unos foros con mucha presencia y espectaculares Desde el rancho de la faque, cerca de Aután de Navarro Tiene tumbando jinete en los toros de arranque de Sergio Pelayo ¡Ay, qué caray! Que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída ¡Ay, qué caray! ¡Qué elegante se mira a don Sergio! Que si el jinete se queda en vez de mojarse con unos dientes Les premia su esfuerzo ¡Y ahí le va compa Sergio Pelayo! ¡Y arriba el rancho el agua que viejo! ¡Que es la llano grande! ¡Te presumo porque me fascina el saber que tú me crees y deseas! ¡Te presumo como un loco te menciono todo el día! ¡Te presumo para que el mundo sepa! ¡Eres mía! ¡Eres mía! Con amor Las canciones bonitas de las grabaciones Con los celos, con cariño Por el que la verdad pareces Puñetina